Entre todos. Aumentó al triple las personas atendidas en unidades de salud por posibles contagios de COVID. Fíjate que esta tarde estuve en un hospital aquí de la ciudad y me enteré que en ese hospital, San José, ya hay varias personas que están ahí hospitalizadas, Hilario, hospitalizadas por COVID. Entonces sí, hay que estar atentos. Las unidades médicas en la entidad recibieron cerca de 1.500 personas, ojo, 1.500 personas en busca de atención médica relacionada con el COVID-19. Durante septiembre, con lo cual la cantidad de ingresos de este tipo se triplicó en un mes, pues durante agosto la cifra que registró fue de 542 pacientes. Según datos de la Secretaría de Salud, la cantidad de ingresos por COVID registrados en el Estado llegó a 1.453. Bueno, pues ahí está. Hay que poner mucha atención, hay que estar atentos a los síntomas y hay que atenderse inmediatamente. Y si siente los síntomas, yo le recomendaría que se hiciera el examen, eso es uno. Y dos, que se atienda de manera inmediata y aislarse, ¿no? Aislarse. Fíjate, pero aquí también hay un dato que es impactante. De los 1.453 personas que fueron a atenderse porque llevaban síntomas de COVID, 837 fueron confirmados, o sea, más de la mitad fueron confirmados como positivos. Es una barbaridad eso. Eso es lo que comentábamos hace unos días, que había un incremento muy grande en los positivos. Y decían, oye, es muy alto. No, no es muy alto porque son personas que ya traen el síntoma encima y se hicieron el examen y salieron positivos. Bueno, hay que estar atentos ahí.